A ver, ¿cómo es esto, Jime? ¿El 10 ya tiene 9? El 10 ya tiene 9. Hablamos de los hijos de Maradona. Sí. Bueno, ya la semana pasada te contábamos que va a reconocer a los tres hijos que aparecieron en Cuba. Bueno, ahora apareció un cuarto hijo. Y te voy a contar los nombres. Me gusta que digas apareció, porque es como una aparición. Claro, apareció. Aparecieron de la nada. En el medio de Cuba, en la isla de Cuba, siguen apareciendo. A todo esto hablábamos la semana pasada, recordame, con Franchini. Sí, con Analia Franchini. Y Analia le había conocido una sola novia a Diego en Cuba. Después hablamos con Coppola, que no quiso hablar, con Guillermo Coppola, es pareja Analia Franchini. Nosotros especulamos, en base justamente a este testimonio, que Maradona se había portado bastante bien en Cuba, pero no, al parecer medio que se escapaba, se escondía. No sé con quién tuvo estos hijos, porque no terminamos de conocer a estas mujeres. Quizás alguna enfermera. Bueno, no sé los nombres. A ver. Vamos a repasarlos. Hijos cubanos. Hablamos de Joana, de Lu y de Jabilito. Sí. Que serían las identidades de los chicos del 10, de los tres que hablábamos la semana pasada. Dos de ellos de la misma mamá. Ajá. Claro. Bueno, eso lo había reconocido Morla, la semana pasada lo había admitido. Sí. Pero ahora Morla revela que tendría un cuarto hijo Maradona en Cuba. Y esta es la noticia de último momento que tenemos que contarte. Así que ya no hablamos de tres, sino que hablamos de cuatro hijos en Cuba. Y en total serían nueve los hijos de Maradona. Y las chicas que... Y ahí lo vemos con Diego, el hijo de Cristina Sinagra. Con Jana, bueno, con sus dos hijas, obviamente. Dalma y Janina y con Dieguito Fernando. Hasta ahí la cuestión formalizada, algunos hasta hace poco, pero bueno. Morla contó el viernes, Morla es el abogado, Matías Morla, abogado de Maradona, dijo, tengo relación con ellos, haciendo referencia a los tres hijos cubanos. Y hace tres años que Diego los ayuda económicamente. Piden cuando necesitan algo, son gente amable y no son extorsivos. Impresionante, ¿eh? Declaraciones textuales de Matías Morla, del abogado Diego Armando Maradona. Bueno, esta es la noticia. Hace pocos días, bueno, ahí la vemos a Dalma. Obviamente mandó un mensaje pulminante a través de Twitter. Sí, sí, diciendo que le falta poco para armar su propia selección de once. Sí. Y bueno, ya está sumando nueve hijos. Imagínate cómo deben estar, ¿eh? Confirmados por su abogado. No, van a estar mal. Dalma y Janina con toda esta noticia. Muy constamadas. Nosotros hacemos el chiste este. El día ya tiene nueve, pero bueno. Para ellas no debe ser nada gracioso y nada agradable esta noticia. Así que bueno, Diego, que sigue sumando hijos. En este caso, un cuarto hijo en Cuba. Gracias. Gracias.